Jenny Patricia Villarreal ha manifestado su inconformidad por las afectaciones que le han hecho a su carro, asegura ella que un hombre corrió sobre él, dañándole algunas latas de su vehículo. En las cámaras de seguridad del Parque Santander se evidencia que este hombre, que como si fuera un actor de película de acción, corre sobre el vehículo sin importar el daño que causa al hacer esta acción. Que estaban en el Hotel Pipatón, también cogió y les hundió los vehículos, las latas de las puertas y eso de los carros. Y a pesar de que habían dos cuidadores, dos cuidaderos de los vehículos, le sacó cuchillo, empezó a rastrear un cuchillo e intimidándolos. El llamado fue contundente y lo hizo las diferentes autoridades para que generen estrategias de seguridad y control sobre la zona a las personas en condición de calle. Las leyes, por favor alguien o algún congresista, lo que sea, que podamos modificar las leyes para que la policía de Barranca Bermeja y de Colombia no estén con las manos atadas, porque la verdad es que ellos no pueden intervenir. ¿Por qué? Porque dicen, no, ellos son personas vulnerables. Señala que su vehículo no fue el único afectado y que otros residentes del sector salieron de inmediato a reclamar a este hombre. Sin embargo, con el arma blanca en la mano siguió su camino como si nada.